Hola chicos, en esta clase de computación vamos a seguir trabajando con las formas y las líneas en Word, pero esta vez vamos a elaborar un mapa conceptual. Vamos a ver de qué se trata. Un mapa conceptual se usa para aprender y recordar información. Ahorita te voy a presentar los elementos que debe contener un mapa conceptual, que son los mismos que vamos a utilizar en nuestra actividad. El primero de ellos son las palabras clave. Los conectores o flechas. Puedes incluir también algunos dibujos y lo más importante debe tener muchos colores. Existen diferentes plantillas para realizar esquemas y diagramas, tanto en Word como en todos los programas de Office. Aquí te muestro algunos ejemplos de esquemas y mapas conceptuales que ya están previamente diseñados en Word y que son muy similares a los que vamos a realizar en un momentito más. Así que acompáñame a realizar esta actividad porque vamos a practicar insertando formas y flechas en Word. Para ello lo primero que debemos hacer es abrir nuestro documento nuevo de Word en el cual se nos va a presentar una hoja totalmente nueva, es decir, una hoja en blanco. Esta vez no vamos a insertar los esquemas prediseñados de Word, sino que los vamos a crear por nosotros mismos. Y siguiendo con la línea de las clases acerca de insertar formas, esta vez nuestro mapa conceptual se va a tratar acerca de las formas geométricas. Es muy sencillo y para ello seguimos con el tema de la pestaña insertar en la opción de formas. Como dijimos que el tema del mapa conceptual va a ser las figuras geométricas, voy a elegir una forma rectangular para escribir el título de mi mapa conceptual. Y también voy a elegir un estilo para que se vea con diferente color. A mí me gusta este amarillo, así que lo voy a dejar así amarillo y le voy a ingresar el texto del título. Para ello tengo que dar un clic hacia el centro de la figura y cuando aparezca mi menú del clic derecho voy a seleccionar agregar texto. Ahí voy a escribir el título, ahí voy a escribir el título que para este mapa va a ser figuras geométricas. Me faltó un acento en la E, por eso me está marcando Word que está mal escrita la palabra. Voy a eliminar la E, pongo el acento y escribo bien. Ok, ahí está. Para que se vea mejor voy a hacer la letra más grande. Ustedes ya saben hacer esto porque ya habremos practicado bastante. Ahora, ¿qué voy a hacer? Enseguida de poner el título voy a insertar las figuras geométricas que conozco. En este caso, vuelvo a ir a la pestaña insertar, elijo las formas y me voy a ir a la parte de las formas básicas. Y ahí voy a elegir de las formas básicas que conozco para insertarlas en mi mapa conceptual. Voy a elegir un triángulo primero. También voy a insertar además un cuadrado que lo puedo insertar aquí. Voy a insertar un círculo. Aquí está el círculo. Vamos a ver si queda muy bien. Y por último, voy a insertar un pentágono. Recordemos que nuestros mapas conceptuales también tienen conectores que son las flechas. Me voy a ir a la pestaña insertar. Igualmente, en las formas voy a seleccionar una flecha. Y voy a hacer los conectores de mi mapa conceptual. Aquí voy a elegir una flecha gruesecita. Y voy por la siguiente. Insertar flechas. Selecciono el mismo estilo en formato para mi flecha. También puedo copiar y pegar para que me quede en el mismo estilo. Nada más la tengo que colocar. Recuerden que los circulitos nos van a permitir modificar nuestras formas y también las flechas. Y me falta únicamente la flecha para el pentágono. De nuevo, formas, elijo flecha y señal. Entonces, tenemos que nuestro esquema ya tiene los conectores que son las flechas, las formas que vamos a utilizar. Y nos faltan las palabras clave. Las palabras clave las vamos a escribir dentro de las figuras. Lo mismo que hicimos con el título. Pero esta vez vamos a escribir el nombre de cada figura. Para que no me quede distorsionado el nombre, lo voy a hacer más pequeño de manera que quepa en todo el centro de la figura. Y así ustedes también van a hacer lo mismo. Este es un cuadrado. Un círculo. Y por último, un pentágono. También voy a tener que modificar este porque está muy grande. Ahora sí, ya tenemos las palabras claves, las flechas, las figuras y nos faltarían los colores. Para cambiar los colores de la forma, voy a dar doble clic. Y en los estilos de forma, voy a elegir colores diferentes para mis formas. Este va a ser a gusto de cada quien. Este lo voy a dejar azul. Y este lo voy a poner de color 3. Y ahora sí, tenemos un pequeño mapa conceptual acerca de las figuras geométricas. Y con este tema terminamos, chicos, lo que es todo lo que tiene que ver con insertar formas en Word. Ya solo resta que ustedes abran sus propios documentos y realicen su mapa conceptual. Con esto terminamos el día de hoy. Los quiero mucho y espero verlos muy pronto. Bye. Chau. Chau.